Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia. Y si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes la famosa, refrescante, deliciosa, agua fresca de piña colada de la Michoacana. Que miren, queda cremosa, queda deliciosa, queda refrescante y perfecta para este tiempo de calor. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Gracias! Para preparar esta refrescante y deliciosa y cremosa agua de piña colada, estos son los ingredientes. Tengo aquí piña, concentrado, color y sabor a piña, azúcar granulada, leche condensada, leche evaporada, crema de coco, leche para batir, agua y hielo. Eso es todo lo que necesitamos para refrescarnos con Gloria en la Cocina. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero preparando el almíbar. Tengo una taza de azúcar, una taza de agua y vamos a incorporar estos dos ingredientes. Nos vamos hacia la estufa. Cuando el agua cambie de color y esté cristalina de esta manera, ya es hora de apagar la estufa y dejarlo reposar para que se vaya enfriando. De este lado, quiero empezar ya con las leches. Voy a empezar con la leche evaporada. Continúo con la leche, la crema de coco. Vamos a sacar muy bien toda la crema de coco. La leche condensada la vamos a agregar aquí, por supuesto, que no voy a dejar nada atrás. Y aquí voy a agregar la leche para batir y un poquito del almíbar. Aquí ya voy a incorporar todas las leches completamente para que no vaya a haber brumos. Aquí voy a probar para ver si necesito que agregar un poquito más de almíbar. Pero aparentemente no, no necesito agregarlo. Aquí tengo el concentrado, color y sabor a piña. Y voy a agregar dos cucharadas bien generosas del concentrado. Miren nomás, el color cambia automáticamente. El color es un amarillo fuerte. El olor a piña es increíble. Y continuamos. Aquí tengo ya mi vasito de la licuadora, que ustedes saben que es la que uso solamente para mis aguas frescas. Estoy agregando aquí la piña, leche regular, una taza de leche regular para moler perfectamente toda la piña. La molemos perfectamente por unos minutitos. Aquí ya está. Miren, bien molidito. Aquí ya estoy lista para incorporarlo con el resto de las leches. Aquí vamos a ir mezclando y vamos a ir agregando poco a poco. Bien incorporado, porque esto es lo más rico. Está bien cremosito. El sabor está perfecto. El concentrado le ha dado un sabor tan increíble a piña. Miren, la combinación de la piña y el coco, una combinación perfecta. Miren qué espesito está. Pues ya aquí yo ya estoy lista para agregar agua. Recuerden, esta agua fresca estilo la michoacana queda tan rica, pero por supuesto no podemos dejar atrás los pedacitos de piña. Ya ustedes deciden qué tan grandes o qué tan pequeños ustedes quieren los pedacitos de piña. Miren. Miren qué delicia. Pues yo me quedo picando toda la piña que esté bien picadita para poderla disfrutar completamente en esta agua fresca. Aquí la estoy transfiriendo y ya aquí, miren, está bien picadita y ya estoy lista. Aquí tengo todas las leches. Aquí a esta mezcla es que voy a agregar un litro de agua. Lo incorporamos perfectamente y lista estoy para preparar mi jarrón con esta agua fresca tan rica, tan cremosa y tan deliciosa. Pues aquí ya tengo mi jarroncito. Voy a agregar, por supuesto, bastante hielo porque aquí en California está bien caliente y quiero disfrutar esta agua fresca de piña colada, heladita, refrescante y deliciosa. Pues aquí ya estoy agregando toda la agua fresca. Miren nomás, eh. El color es tan amarillo, se ve tan precioso y por supuesto el olor ya ni se diga, eh. Miren nomás. ¿Quién dijo yo quiero? Miren nomás. Gracias por ver el video. 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 Amigas, amigos, aquí ya he terminado con esta agua fresca de piña colada. Cremosa, deliciosa y perfecta para este tiempo de calor. Pero esta es la parte que más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado. Permiso. Y con esos pedacitos de piña, pues ya ni se diga. Una perfección preparada en casa. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con esta agua fresca de piña colada estilo la michoacana. Pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de mi familia. Regálame tu like, comparte este video y nos vemos muy pronto. Adiós.